La noticia importante es que por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional, en este caso para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República, esa fue la decisión de ayer de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó que se lleve a cabo esta consulta, se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica, vamos a decir, al final es sí o no, ya la gente va a irla interpretando. Según entiendo, los que están porque se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el sí y los que están en contra de que se lleve al cabo este proceso, votarían por el no. Esa es mi interpretación y como hay tiempo, pues ahí se va a ir aclarando. Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos, esa es la esencia de la democracia, se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39 de la Constitución, de que el poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia, no sólo representativa, sino democracia participativa. Hay quienes dicen o se autodefinen como demócratas, pero no les gusta que se le pregunte al pueblo. Es muy peculiar su concepción sobre la democracia. Es cratos sin demos, poder sin pueblo y democracia es demos y cratos, poder y pueblo, el poder del pueblo. A lo mejor esa es la concepción de la llamada democracia sin adjetivos, es puro poder sin pueblo. Por eso es muy importante lo que se decidió, que se le pregunte a los mexicanos sobre este asunto. Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero ¿entonces en qué quedamos? ¿Somos demócratas o no? ¿La política es asunto de todos o es nada más asunto de los políticos y de los expertos y de los del llamado círculo rojo? No, no cuenta la opinión de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos. Yo creo que fue un avance importantísimo lo de ayer, esa es mi reflexión. Y también que nadie se preocupe más de la cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, es un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación. Son ciudadanos de verdad, no ciudadanos imaginarios, como era antes. Entonces, celebro que esto haya sucedido. Presidente, Grupo Fórmula Andréa Meraz. ¿Se siente satisfecho o no con el cambio que hizo la Suprema Corte respecto a la pregunta? ¿Cree que sea necesario poner los nombres de los expresidentes y que no quede de manera genérica? Sería mi primera pregunta, por favor. Pues eso es lo que estoy planteando. La esencia es que se aprobó el que se pueda llevar a cabo la consulta. Sobre la pregunta, a ver si la ponemos. Esa sí, muy genérica, yo no diría abstracta, porque ya sería mucho, pero sí, poco clara. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Entonces, está así, muy general. Pero al final, ¿qué es lo que se va a votar? Ahora, ¿es sí o no? Entiendo que el que vote por el sí está de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional para lo que dice garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, en esencia. Y los que no estén de acuerdo dicen no, votan no, aceptan o no estarían de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Pero eso, la misma gente va a ir aclarándolo. Lo importante aquí es el que se lleve a cabo la consulta. ¿El gobierno haría esta parte de, digamos, quizá una promoción a esta aclaración que usted señala? La gente misma la va a hacer en todos lados, porque es todo un acontecimiento. Es algo que no se va a poder tapar. Ya va a empezar, incluso ya inició desde ayer el debate. Estaba yo viendo las redes sociales y los intelectuales orgánicos enojadísimos, enojadísimos y otros a favor. También los partidos, el PAN, el PRD, los otros partidos, hablando de que presioné a la Corte. Leí otro mensaje en el sentido de que ya el Ejecutivo es el poder de los poderes. Una exageración. Pero es parte de lo mismo, ¿no?